Este amor no espera, acompaña a Victoria a elegir su camino, en un nuevo episodio, a continuación. Me duele, mi corazón sin ti, me duele tanto así, que no puedo vivir, si no, me tengo aquí. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Muchachos, estamos tocando como nunca. ¡Qué buen ensayo, muchachos! De verdad, Estrella, ese solo de guitarra que hiciste estuvo maravilloso. Estabas inspirada, ¿no? Bueno, tenía la inspiración al frente de mí. Bueno, 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 ¿en qué momento pasó esto que no nos dimos cuenta? Bueno, pues, Estrella y yo estamos saliendo. Sí, me imagino, porque si el besito es porque el ensayo salió bien, pues, tendríamos que escondernos, muchachos. ¡Cálmate! ¡Ey, no, no! Bueno, pues, una canción más y yo creo que estamos listos para buscar productor. Bueno, pero yo creo que lo más importante ahora es que una de nuestras canciones suene en la radio, ¿no? Sí, pero para eso tendríamos que producir nuestra propia música. Sí, Santiago, no es por echarte flores, pero tú la puedes producir. Mira, tú eres un genio musical y todavía no te has dado cuenta. El primer paso es escoger una canción. La producimos, la grabamos y ya, conseguimos a alguien que la ponga a sonar. Claro, es muy buena idea y todo, pero yo conozco a un locutor de radio. Claro, la podemos grabar y él nos puede ayudar. Ahí está. Ahí está. Pensé que a tu mamá le iba a dar un infarto. Es que no puede ser que haya ganado. ¿Estás seguro que no manipulaste las cosas para lograrlo? Te lo juro. Ah, la mejor parte fue cuando le dije cuál era el premio. Unas citas solas conmigo. No. No pude aguantarme la broma. No, si mi mamá no podía verte ni en pintura antes, ahora ni siquiera va a poder oír tu nombre. Bueno, voy a tener que desagraviarla. Primero tienes que desagraviarme a mí. ¿Por no ir a cenar a tu casa? Por haberme plantado por otra. A ver, te planté por un grupo de mujeres que, entre todas, sumaban más de mil años. No por Valeria. Pero bueno, te voy a desagraviar invitándote a cenar. ¿Otra vez hamburguesa? ¿Eso lo dices con deseo o con amor? Podemos ir a comer lo que tú quieras. Cualquier cosa a tu lado sabe deliciosa. ¿Sabes una cosa? Últimamente he vivido momentos muy dolorosos. Desprenderme de mis hijos, por ejemplo. Ay, pero, pero pienso en ti. Y bueno, eres, eres, bueno, quiero decir que cuando pienso en ti... A ver, a ver, a ver, va de nuevo. Tú puedes. De arriba, va de nuevo. Que solo, que solo el pensar en ti me da fuerza para, para enfrentarme a todo, Gerónimo. Y yo no he vuelto a sentirme solo ni cuando estoy solo. Gerónimo. Te amo. Y yo a ti. Ay, creo que mi corazón se emocionó. Suena como un celular. ¿Y no vas a contestar? Bueno, si es algo importante y no contesto el celular, quien sea, me va a llamar a la casa. ¿Sabes una cosa, señora Victoria? Estoy empezando a pensar que hay una levísima posibilidad de que nos amemos apasionadamente el resto de nuestra vida. ¿Tú crees? ¿Apostamos? ¿Dejes un mensaje? Gracias. ¿Hola? Mi papá vino a visitarnos y te estuvo esperando mucho tiempo. Además, te llamé varias veces al celular y nunca me contestaste. Me tenías preocupada. ¿Se puede saber en dónde estaba Sebastián? En la oficina. ¿Trabajando hasta esta hora? No, no, no. Era el cumpleaños del jefe y toda la oficina estaba celebrando. Traté, traté de zafarme, pero... Pero no pude. ¿Y estuviste tomando? No. No. Dos cervezas. Mentiroso. No te creo. Bueno, si tú no me crees ya, ¿yo qué puedo hacer para convencerte? Bueno, yo me voy a dormir. Estoy agotado. ¿No tienes un examen mañana? Sí, sí, pero yo ahora qué me voy a poner a estudiar. ¿Entonces simplemente vas a perder la materia? En la oficina me dijeron que necesitaban más dedicación y horas de trabajo de mi parte o tenía que irme. Así que yo creo que igual voy a tener que dejar de estudiar. No puedes hacer eso, Sebastián. Ya que termines la carrera depende tu futuro, mi futuro y el futuro de nuestro hijo. Mira, una vez que nazca el bebé yo me voy a tener que retirar un tiempo de la carrera. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Ay, no sé. No sé, Paula. Yo lo único que sé es que en este momento necesitamos dinero para sustentarnos. Y cuando nazca el niño vamos a necesitar aún más. Así que mientras tanto no se me ocurre otra cosa que trabajar como un burro y dejar todo lo demás para después. ¿Sí? Hasta mañana. Pues sí hay algo que podemos hacer. Y tú sabes perfectamente qué es. No, no voy a recibir la ayuda de tu papá. No la voy a aceptar. Así tenga que vivir debajo de un puente. Si tienes que vivir debajo de un puente, te vas a vivir tú con tu orgullo. Porque a mi hijo y a mí no nos vas a someter a eso. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Señora Victoria. ¿Qué pasó, Carlota? Un señor la está esperando abajo. ¿Quién? Solo dijo que venía de parte de don Enrique. Buenos días. Buenos días. La señora Victoria de Mendoza. ¿Sí? Mucho gusto. Mi nombre es Alfredo Méndez. Soy el abogado de don Enrique Mendoza. Mucho gusto. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Le puedo ayudar en algo? Lo único que necesito es que firme los documentos que están dentro de la carpeta. ¿Y esto qué es? La demanda de divorcio entre usted y don Enrique Mendoza. La demanda de divorcio entre usted y don Enrique Mendoza. Fuiste abriendo la pasión y me fui entregando a ti. Desde que te conocí, la razón se desvanece toda. No hay arrugas Ni pasado Ni abrazo sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos todas Una eternidad Si contra la edad Desde que te conocí No pensé que estaba sola No pensé que estaba sola Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, estoy buscando un anillo de compromiso. ¿Para su hijo? No, para mí. Tenemos una selección preciosa. Sígame, por favor. Esta es nuestra línea diamante. Es la más costosa de la tienda. Pero si desea algo más económico con mucho gusto se lo enseño. No, 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 perfecto. Esto está ideal. Este es muy sencillo pero muy elegante. Para mujeres clásicas que no son muy amantes de las joyas. No, este no. ¿Me podría mostrar? ¿Este de medio? Ese. Este es un anillo de oro blanco y el diamante es de un quilate. Absolutamente precioso. Y está hermosísimo. Para una mujer moderna, energética, profesional. Le favorece mucho a las jóvenes. Muy bien. Este es el que quiero. Tiene un costo... No importa el precio, ¿eh? Me lo llevo. Va a hacer muy feliz a su novia. Este es uno de esos anillos que derrite a cualquier mujer. Gracias. Eso es lo que quiero de retirar a Tatiana. ¿Pero eso saben a libertad? ¿Pero esto qué es? El anexo de la separación de bienes. Es el documento que aclara quién se queda con qué. No, pero... Esto es un error. Esto está equivocado. Aquí dice que solamente me deja la casa. No hay ninguna equivocación, doña Victoria. Es lo que en la separación de bienes le corresponde a usted. ¿Y todo lo demás? Tenemos varios coches, una finca, la empresa de Enrique. En la contabilidad de los bienes que se hizo es lo suyo. Solo tiene que firmar aquí y aquí y todo arreglado. No. Lo lamento mucho, pero no puedo firmar esto. Necesito un abogado para asesorarme. Está bien. Está usted en todo su derecho. Aquí tiene. Si necesita algo, le pido que se comunique conmigo y no con don Enrique. Buen día, señora. Que esté bien. Señora Victoria, ¿le pasa algo? Pásame el teléfono, por favor, Carlota. Aquí tiene. No, no, a ver, yo lo hago. ¿A quién quiere que llame? Llama a Paula a su casa, por favor. ¿Señorita Paula? Carlota, un momento, le voy a pasar a su mamá. Hola, mi amor. No, no, estoy bien. Solo que necesito verte. Un abogado acaba de traerme la demanda de divorcio que envió tu papá. Y quiero que la leas tan pronto sea posible. Es importante. Tiomo, No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, niña. No, Niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tatiana? Ya sé que estás ahí. No me voy a ir hasta que me abras. Tatiana, tu carro está afuera y acabo de escuchar el timbre de tu celular. A ver, ábreme, por favor. Tatiana, te extraño mucho, ábreme. Tatiana, no podemos seguir así. Ábreme, necesito que hablemos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Enrique? ¿Verte? Ya me viste. ¿Algo más? ¿Qué hablemos? No quiero. Adiós. Tatiana, necesito que me escuches. ¿Qué quieres que te escuche, Enrique? ¿Lo mucho que extrañas a Victoria? ¿Tanto así que te fuiste a un bar, a beber, hasta que perdiste la conciencia? No, gracias. ¿Cómo te enteraste? Porque Valeria te vio, ¿no te acuerdas? Ábrelo. No. No estoy en venta, Enrique. ¿Por qué no se lo llevas a Victoria? A lo mejor te perdone y puedas regresar a tu casa con tu hermosa y perfecta familia de la cual yo te separé. Porque no se lo quiero dar a Victoria. Te lo traje a ti. Quiero que lo abras. Ábrelo. Ábrelo. Es un anillo de compromiso. Quiero casarme contigo. Cuando abres la puerta y te vas se queda un sabor bajo mi piel. ¿Conoces algún sitio para lo que necesito? Tiene que ser un lugar muy especial. Por esta vez, no importa lo que cueste. Pues no, no en realidad. Pero podrías buscar la lista de restaurantes en el directorio o en el internet. No, no, no. Prefiero que... que alguien me recomiende algo. La verdad es que no confío en la autopublicidad. El lugar de moda en la ciudad generalmente resulta siendo el lugar que... no sé, que está a punto de quebrar y necesita clientela. No me quiero arriesgar. Claro. Verónimo, oye, entonces, ¿tú y la esposa de Enrique Mendoza están juntos? El día que me la presentaste donde Valeria no caía en cuenta de quién era hombre. y tampoco cuando nos encontramos luego en la casa de Silvia. Pero es que no sabía que te gustaban las veteranas. Victoria no es la esposa de Enrique, sino la ex. Es una cuestión de semántica. Sí, sí, Guillermo. La semántica puede hacer la diferencia entre la guerra y la paz. ¿Cuántos años te lleva? Por lo menos 15. No, 16. Uy, no, 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 Jerónimo, por Dios. Mira, tú sabes que yo soy un amante de las mujeres. Mira estas bellezas, por ejemplo. A mí me gustan de todos los colores, olores y sabores. Y religiones y edades y estaturas y estados civiles. Exacto, exacto, exacto. Y aún así, no entiendo qué le viste a ella. Es bonita y muy elegante, no te lo voy a negar. Pero es cincuentona. No solo eso, también es mamá de tres hijos adolescentes. Es ama de casa. Y duró 25 años casada. Jerónimo, déjame darte un... Guillermo, no más. Creo que cada uno tiene derecho a enamorarse de quien quiera, ¿no? Y menos lo entiendo teniendo a tu lado a una mujer como esta ocho horas al día. Pero bueno, allá tú. Oye, a propósito, espero que por estar con esos amorillos recalentados no se te olvide recoger a Martín hoy. Yo tengo que arreglar unas cosas en mi oficina y voy por Silvia. Tenemos un compromiso ineludible. ¿En el infierno? Porque si mal no recuerdo, el demonio es tío materno de Silvia. Jerónimo, lo que pasa es que tú no sabes tratar a las mujeres. Conmigo, Silvia se comporta como una tierna gatita. Guillermo, las gatitas son tigresas miniatura. Y solo para que estés enterado, no son los tigres machos los que cazan y descuartizan a sus presas, sino las hembras. ¿A qué hora vas a recoger a Martín? ¿A las cinco o a las seis? Entre otras cosas, si tienes algo que hacer, ¿por qué no le dejas el niño a Victoria? Ella ya debe tener nietos y estoy seguro de que va a estar encantada de cuidarlo un rato. Guillermo, nunca te he dicho que tu sentido del humor me inspira. ¿Te inspira? Sí, instintos asesinos. Espero que no estés haciendo esto por despecho, Enrique. No. Desde que te fuiste del apartamento me he sentido muy triste, Tatiana. Cuando me fui me dijiste que no estabas seguro de lo que sentías. No. No estaba seguro de cómo estaban las cosas en nuestra relación, pero jamás he dudado de lo que siento por ti. Te amo desde el día que te conocí y con el tiempo, créeme, con el tiempo ese sentimiento ha crecido mucho. No, ¿no quieres a Victoria? No. No como mujer. La aprecio como la madre de mis hijos que es y respeto mucho los 25 años que duramos juntos, pero no, no hay amor. ¿Y entonces por qué tu rabia con Jerónimo Acosta, Enrique, justo ahora que él se está viendo con ella? Mi problema con él no es porque está viendo a Victoria, sino por... por sus motivaciones, por... porque ese hombre solo anda detrás de mi dinero, Tatiana. ¿Tú cómo sabes eso, Enrique? Porque no puede haber otra razón. Pero eso tampoco es un problema ya. Ya me encargué de solucionarlo. El abogado Méndez ya le entregó la demanda de divorcio a Victoria. Si todo sale bien, en cuestión de semanas voy a ser completamente libre. Quiero que nos casemos. Tatiana, me siento solo. Llegar a ese apartamento que compramos juntos, ese apartamento que tú decoraste, es demasiado doloroso para mí. y todo me recuerda a ti. Cada rincón, cada cuadro, cada mueble, la cama. Tatiana, ya no puedo soportarlo más. ¿Quieres que me inque? ¿Quieres que te lo pida de rodillas? ¿Lo puedo hacer? Y con un gusto enorme. Hazme el hombre más feliz del mundo. Cásate conmigo. Acéptalo. Te hago un rincón. Y yo a ti. Y yo a ti, mi amor. ¿Este? Es para el día que nos casemos. ¿Cuánto? ¿Cuánto antes? Mejor. Ay, Enrique. Una cosa más. Sí. Regresa al bufete. Ay, mi amor. Es imposible de llegar a ser verdad. Amor imposible bajo la oscuridad. Pues sí. Efectivamente te está quitando todo, mamá. Lo único que te deja es la casa. Pero es que no entiendo, Paula. ¿Y los otros bienes, las propiedades? Es que yo tampoco entiendo. Esto tiene que ser un error. Mi papá no sería capaz de hacer algo así. Es que el abogado que vino me dijo que estos documentos eran los que había tramitado con Enrique. Llámalo. Mamá, es que esto no es posible. Mira, en la separación de bienes, la esposa tiene derecho a la mitad de todo lo que se haya adquirido durante el matrimonio. Y mi papá sabe eso perfectamente. Me quiere hacer daño. No. Mira, cualquier abogado de familia que te representara aduciría lo de los bienes durante la sociedad conyugal. Mi papá no se expondría a una batalla legal en la que obviamente va a salir perdiendo. Mamá, mira, de verdad, yo estoy segura que esto tiene una explicación y tiene que ser un error. Vamos a ver qué dice Enrique. Patricia, mire quién llegó. Buenos días, Patricia. Hola, Nancy. Buenos días. ¿Alguna llamada importante? No, señora. Pero qué bueno que volvió. Ya se le estaba extrañando. Sí, me imagino que sí. ¿Y esto? Se reconcilió con el doctor. Entonces fue una peleita de novios. Eso parece. Y seguramente don Enrique terminó rogándole que volviera. Es que definitivamente los hombres sí son muy... Ahora, ¿quién va a aguantarla? Debe estar sintiéndose la dueña del bufete ya que es la dueña del dueño. ¿Y si le vio el anillo? No. Tenía un diamante así de grande. Casi me quedo ciega cuando lo veo. Ay, Nancy. ¿Cómo habrá hecho para que el doctor se le arrodillara? Ay, Patricia. ¿Cómo hacen las mujeres como ella para tener a los hombres en la palma de la mano? No sé. En la cama. ¿La cama? ¿Puedes creerlo? Solamente la casa. Es un error, Paula. Tu papá es un hombre soberbio, pero yo no creo que sea capaz de hacer algo así. ¿Y tu mamá qué dijo? Pues imagínate, está súper triste. Yo traté de tranquilizarla diciéndole que seguramente mi papá iba a reflexionar, pero la verdad es que lo conozco y dudo que cambie de opinión. No sé, no, yo no sé qué está tratando de hacer. ¿Dejar a mi mamá en la calle? No sé. Él, que me enseñó que los problemas se arreglan hablando, que usar medios jurídicos entre familias es horrible, que es un error, que dialogando se entiende la gente. ¿Y me sale con esto? No, tengo que hacer algo. ¿Algo como qué? No sé, no sé, tengo que hablar con él, le voy a llamar. Le voy a exigir que me explique qué demonios es lo que quiere hacer, qué pretende. Es que esta vez sí no puedo dejar a mi mamá sola en esto, Sebastián. No, mira, mejor tranquilízate. Tal vez no sea buena idea que te involucres. Ay, es que cómo no me voy a involucrar. Me afecta directamente, le afecta a mis hermanos, le afecta a mi mamá. ¿Sabes qué? El día que estuvo aquí, ¿te acuerdas? Me contó que se iba a casar con Tatiana. ¿Y qué pasa? Yo creo que esa es la razón para todo esto. Quizá ella le exigió que lo hiciera. Tu papá no es un idiota que se deja manipular fácilmente. Mira, de verdad, mejor tranquilízate, seguramente Victoria va a hablar con Enrique y las cosas se van a aclarar. Bueno, ¿y si se aclaran? Se aclaran y resulta que efectivamente mi papá lo que quiere es hacerle a mi mamá que... En ese caso ya veremos. Tranquilízate, ¿sí? Sí, sí. Está bien. Te veo en la noche. Ok. Adiós. 11, 12, 13 temas. Sí. Con esto tenemos cubiertas dos semanas completas de programación. Oye, pero ¿tú qué piensas de lo que dijo Guillermo del programa? Valeria, yo creo que no hay que hacerle caso a lo que diga Guillermo. ¿No? No, para empezar está saliendo con mi exesposa. Eso quiere decir que tiene serios problemas mentales. Pues sí. Voy a recoger a Martín porque Silvia es capaz de dejarlo solo o mandarlo en autobús. Perfecto. Eh, se me ocurrió un lugar al que puedes ir con Victoria para quedar bien. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Es un restaurante muy famoso al que tienes que ir con reservación anticipada y según sé es muy difícil conseguir una mesa. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes anotar el nombre para, no sé, al menos intentarlo? Claro que sí. Pero, no sé, tú vas a estar ocupado con Martín y si quieres que las cosas salgan bien con Victoria, pues hay que hacerlo con calma, ¿sí? Porque más bien no me encargo yo y me dices el día y la hora. No, sería, sería mucho abusar. Eh, no, yo me encargo. Bueno, perfecto, entonces, mira, el metro del lugar se llama Luis. Dile, por favor, que vas de parte del doctor Castro para que te dé una buena mesa. Que te tenga un bonito arreglo de flores, ¿sí? Que sean rosas. Ah, no, ¿sabes qué mejor? Sí, una, una orquídea, porque, pues ella es una mujer bastante clásica, le debe gustar más eso, y que te tenga una botella de champán, no tiene que ser francesa, las chilenas son bastante buenas y no son tan costosas. Ah, y que te dé una mesa que no vaya a ser cerca del baño, Jerónimo, que sea cerca de una ventana con una bonita vista de la ciudad, con respecto al menú. Lo leí y creo que podría pedir. ¿Qué? ¿No querías quedar bien con Victoria? Sí, sí, pero creo que no soy, no soy capaz de acordarme de todo eso. ¿Ves? Yo me encargo. Gracias, Valeria. Te vas a ganar el cielo. Si tú tienes las conexiones para que yo me gane el cielo, entonces encárgate tú. A las siete mañana está bien. A las siete está perfecto. Gracias. Estoy seguro que me vas a hacer quedar como un príncipe. Eso sí, no lo dudes, Jerónimo. No lo dudes. Siete de M. hay quien diga que el pasado que el pasado fue mejor no debe arrepentirse de lo hecho en el amor. Ay, ay. Fue víctima cruel del pasado y del reloj. Ay, 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 hola, Francisco. Hola, Camila. Pasa. Gracias. Entonces, este es tu apartamento. Así es, a tus órdenes. Wow, wow. Tiene espacios amplios, excelentes, acabados, como se usan hoy en día. Además que huele muy bien. Gracias. Si fuera mío, yo no le cambiaría absolutamente nada. No entiendo por qué lo quiere remodelar. Es que soy una mujer a la que le fascina el cambio y ver todos los días lo mismo me aburre. Tengo espíritu libre. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué te entiendo? A mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo cada año tengo que cambiarle algo a mi apartamento. O peor aún, tengo que mudarme a uno nuevo. Entonces, somos muy parecidos. Eso parece. ¿Quieres ver la cocina? Vamos. Ven por aquí. Hola, Nancy. Doña Victoria, qué gusto verla. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Qué se hizo en el pelo? Parece como de 15. Ay, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Se le ofrece un café, agua, algún refresco? No, no, muchas gracias. Solo quiero hablar con Enrique. ¿Por qué está en la oficina? Sí, señora. Permítame un momentito y la anuncio. Gracias. ¿Doctor Mendoza? Su esposa está aquí. Sí, señor. Adelante y puede pasar. Gracias, Nancy. Hola, Victoria. Hola, Enrique. ¿Cambiaste un poco la oficina desde la última vez que estuve aquí? Sí, no sé. Seguramente. En ese lugar tenías una foto de toda la familia. La que tomamos una Navidad en la finca, ¿te acuerdas? Victoria, estoy un poco ocupado. ¿Necesitas algo? Y ahí tenías una foto mía, la que me tomaron el día de nuestra boda a la entrada de la iglesia. Victoria. Decías que era tu foto favorita. Por favor, Victoria. Los recuerdos de nuestra vida juntos son tan malos que quieres borrarlos haciéndome daño. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. De esto. ¿Lo firmaste? Claro que no. ¿Por qué estás haciendo esto, Enrique? Porque te dije y te advertí que quería el divorcio. No, no, con el divorcio no tengo ningún problema. Pero la separación de bienes es absurda. Tengo derecho igual que tú a las propiedades que hemos adquirido durante el matrimonio. La finca, los títulos de valores, inversiones, acciones. ¿Tienes? Mira. Enrique, podré ser una ama de casa que nunca se ha encargado de nada aparte de sus hijos, su hogar y las plantas del vivero. Pero no soy tan tonta como piensas. Pues si no estás de acuerdo con el arreglo, contrata a un abogado de familia para que te represente. ¿Qué? ¿Que me represente en dónde? Ante una corte familiar, ante un juzgado. Si no hay un acuerdo en el divorcio, es un juez el que tiene que decidir. Sí. Y eso es mucho más fácil para ti que la decencia, ¿verdad? Puedo demostrar que estoy totalmente descapitalizado y cualquier juez determinaría que es más generoso de mi parte dejarte la casa que está libre de deudas y de problemas. Sí. Tienes razón. Lo mejor va a ser que contrate un abogado. Pero te desconozco, Enrique. No, el que te desconoce soy yo a ti, Victoria. Te creí la mamá ideal, la mujer intachable, la mujer perfecta, y mandaste todo al diablo por un imbécil como el Jerónimo Acosta. Ah, entonces es eso, Jerónimo. ¿Por qué te afecta tanto? Yo me aguanté las ganas de decirte lo que pensaba de tu relación con Tatiana y he dejado que hagas tu vida como tú quieras. ¿Por qué no me dejas a mí hacer la mía? Porque Tatiana no quiere vivir a costillas mías. Y en cambio, el imbécil ese de Acosta, sí. ¿Qué? Eres la única que no se ha dado cuenta de lo que pretende ese miserable, Victoria. Se acercó a ti en el momento más vulnerable de tu vida. Vio que tenía en sus manos la presa perfecta. Una mujer en el ocaso de su vida, abandonada por un marido que según él nadaba en dinero y del que seguramente se puede aprovechar creyendo que existe amor. Ajá. Entonces cualquier hombre que se acerque a mí lo va a hacer por tu dinero. Victoria, eres demasiado inocente. Pero no me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo ese desgraciado se queda con todo lo que trabajé toda mi vida. Nunca, nunca me hubiera imaginado que podría ser capaz de algo como esto, Enrique. Y yo nunca pensé que tuviera que llegar a algo como esto, Victoria. Si quieres vivir tu vida al lado de ese tipo, entonces vas a estar por tu cuenta. Me voy a encargar de la educación de mis hijos hasta que terminen de estudiar. De la manutención de Mariana hasta que cumpla los 18 años que es en 15 días. Me vas a dar la razón, Victoria. Cuando ese imbécil se dé cuenta que no tiene nada que esa carta va a desaparecer y tú me vas a dar la razón. de la mujer y túame te compras produce